La gran preocupación en sectores organizados con capacidad de decisión es que se rompa el orden constitucional. Así describió la actual situación en Guatemala el ex vicepresidente del país, Eduardo Stein. El Ejecutivo en su afán por imponer una visión muy peculiar que ellos tienen de las cosas en el país y sobre todo porque ya han dado muestras de objetar las decisiones de la Corte Constitucional y cuestionar sus facultades, estarían buscando, hasta donde uno pueda entender, desaforar a los magistrados. El inestable clima en el país se detonó, según expertos reunidos en Washington, cuando el presidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG, entidad de la ONU encargada de evaluar casos de corrupción y criminalidad. Porque ya están mostrando signos de eso. De hecho, en los últimos seis a siete meses, el nuevo ministro de Gobernación ha desmantelado la estructura de mandos policiales. La corrupción no es normal. Ese fue el mensaje principal por parte de representantes del sector privado, económico y político de Guatemala, cuales analizaron aquí en Washington una posible regresión en el país en cuestión del respeto de la institucionalidad y la democracia. Connie de País, vicepresidenta de la Asociación Guatemala de Exportadores, afirma que ya existen efectos negativos en la economía. Si no hay certeza jurídica, muy difícil que empresarios tanto de dentro como de fuera del país sigan invirtiendo. El presidente Morales, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, afirmó que la CICIG es una amenaza para la paz de su país y que ha creado un sistema de terror en el que aquellos que piensan de manera diferente son perseguidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.